de salud del Ministerio de Salud. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿A qué se debe la declaratoria de esta alerta sanitaria? Bienvenida. Buenos días, Álvaro. Público te la escucha. Agradezco la oportunidad de comunicar a la población, ¿verdad? Que la alerta se ha levantado debido a un incremento de casos más allá de lo esperado para el periodo y que esta alerta es una alerta que se ha concentrado en estos momentos en cuatro regiones de salud que son Panamá Oeste, Panamá Metro, Colón y Panamá Este porque en estas áreas encontramos la mayor cantidad de casos de dengue y por ejemplo en el corregimiento de las Garzas tenemos una cantidad inusual de casos llegando, ¿verdad?, a tener prácticamente 868 casos, mucho más allá de lo esperado. Y un índice de infestación que está por el orden del 5.6%, también un índice sumamente elevado porque el mínimo que deberíamos tener para estar en una condición de bajo riesgo se ubica por menos de un por ciento. Así tenemos también en Chepo índice de infectación del mosquito de 9.8% y en Arraiján de 6.9%, por ejemplo. Sí, doctora. La gravedad de la situación en este momento y los tipos de dengue que se están dando porque aquí estamos claros de que hay etapas o situaciones unas más peligrosas que otras. Bueno, en estos momentos en el país según información del Instituto Conmemorativo Gorgas están circulando los cuatro serotipos de dengue y estamos en un proceso de vigilancia de la presentación o no de un serotipo asociado al dengue tipo 2 que es el cosmopolitan que está ocasionando una epidemia muy grande a nivel de otros países de la región. Sin embargo, en estos momentos todavía no tenemos el virus cosmopolitan en el país. Sin embargo, como bien dices, están los cuadros de dengue leve y los cuadros de dengue grave. En el caso de la mayoría que está ocurriendo en el país son dengues leves, gracias a Dios afortunadamente, que se presentan con un cuadro clínico de fiebre leve que puede desarrollar fiebres incapacitantes, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares y manchas rojas en la piel que se conocen como eritemas. Pero este dengue puede evolucionar hacia un dengue grave y con ello implica entonces entrar en un estado de shock con dificultad respiratoria y con daños a múltiples órganos que obliga a la persona a ser internada en cuidados intensivos. Es importante mencionar que tenemos que evitar que el dengue ocurra en las personas y mucho más allá, por supuesto, evitar el dengue grave. Hasta el momento han ocurrido 67 hospitalizaciones y la última semana epidemiológica no se registraron hospitalizaciones en cuidados intensivos. Sin embargo, a la fecha, a la semana 29 epidemiológica, tenemos 20 defunciones por dengue en grupos y está afectando a grupos de diferentes edades. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de defunciones que llevamos a este año supera a las 18 con las que cerramos el año pasado. Entonces, por esto se ha levantado la alerta sanitaria, un poco con la finalidad de trabajar más colectivamente con otras instituciones, pero también para hacer un llamado a la población a que elimine los criaderos. Es fundamental tener claro que los criaderos son un elemento clave, la eliminación de los criaderos es clave y la población puede colaborar muchísimo buscando los criaderos dentro de su hogar, en sus predios, en su comunidad y eliminando estos criaderos. Por su parte, el Ministerio de Salud comenzó a notar el incremento de los casos a partir de la semana 24 y desde la semana epidemiológica 27 se iniciaron acciones en el corregimiento de las garzas, que es el corregimiento con mayor cantidad de casos que tenemos en todo el país. Sin embargo, si la población no colabora eliminando los criaderos, si los empresarios no hacen las revisiones de sus instalaciones, de sus predios y eliminan la chatarra que son criaderos no útiles, pero que pueden recoger agua limpia, que es donde el mosquito le encanta estar y crece muy favorablemente, no vamos a poder combatir la epidemia de dengue que venimos teniendo desde inicios de este año, de hecho, desde finales del año pasado, porque hemos estado por encima de la curva de proyección que nos da o que nos permite hacer el canal endémico, que es una curva que se hace con información de los últimos siete años, en donde se sistematizan los casos para ver cuál es la proyección esperada. ¿El dengue hemorrágico está presente? El dengue hemorrágico ahora ha cambiado su denominación y se conoce como dengue grave, y sí, hemos tenido casos de dengue grave, sin lugar a duda, esto es parte de la situación de alarma que se está generando, porque efectivamente lo que no queremos es que lleguemos a tener más casos de dengue grave, que son los que finalmente terminan en fallecimiento. Si te dio dengue y te vuelve a dar, ¿hay peligro de que puedas perder la vida, de que tu situación se pueda agravar? A ver, siempre el dengue tiene diferentes serotipos de virus que actúan y pueden afectar a las personas, y efectivamente puede ser más susceptible de tener un dengue con signos de alarma. Por ejemplo, tenemos 973 casos de los 8777, que son casos con signos de alarma. Y tenemos 40 casos reportados de dengue grave. Entonces, es un proceso evolutivo, por lo tanto, tenemos que trabajar las diferentes etapas. La primera cuestión, eliminar los criaderos. El MISA, por su parte, está trabajando en la fumigación. La fumigación solo ataca al mosquito adulto. Si no eliminamos los criaderos, van a seguir naciendo más mosquitos, van a seguir generándose más mosquitos y, por lo tanto, tenemos el riesgo de tener el vector transmisor del dengue. De allí viene la persona con dengue con signos más leves, o sea, sin signos de alarma, que fueron los que mencioné antes, que son afortunadamente la mayoría, pero a pesar de que no tengan signos de alarma, producen mucho dolor y puede llegar a ser un poco limitante para la persona. Entonces, acá el punto, insisto, es la eliminación de los que debemos trabajar toda la población. Ok. Entonces, aquí el punto clave, precisamente, es la eliminación de los criaderos. Esta es la tarea que nos corresponde a nosotros, estimados amigos, que nos sintonizan en todas las regiones del país, sin excepción en este momento que estamos enfrentando lluvias en todo el territorio nacional, estimados amigos. Así que, a seguir las indicaciones por parte del Ministerio de Salud, que está muy pendiente. Y, por favor, doctora, para cerrar, ¿cuáles son los principales síntomas que me pueden indicar a mí que estoy frente a un dengue en una época en la que estamos con COVID, con influenza y con dengue? Bueno, como mencioné anteriormente, Álvaro, el dengue comienza con una fiebre leve que se torna incapacitante, pero que se acompaña usualmente de un intenso dolor de cabeza. Y hay un signo muy particular del dengue que es un dolor detrás de los ojos. Hay mucho dolor muscular y en articulaciones. Entonces, la recomendación es que cuando usted tenga alguno de estos síntomas, justamente porque hay coincidencia con algunos otros procesos que tenemos en esta época, en donde también están ocurriendo muchas infecciones de tipo respiratoria, es necesario que usted acuda a la instalación de salud más cercana para que se le haga su diagnóstico. Nosotros estamos haciendo lo que es la vigilancia de los febriles y cuando las personas llegan con fiebre a la instalación, se les toma muestra para poder corroborar si la persona ha sido infectada por dengue. También se hace un diagnóstico de dengue por lo que se conoce como nexo epidemiológico, que es lo que tiene que ver con el antecedente de familias, amigos, colaboradores del trabajo o alguna otra persona que haya estado en contacto con el individuo sintomático que haya tenido un diagnóstico de dengue. Entonces, estamos utilizando criterios de diagnóstico tanto de laboratorio como criterios de diagnóstico de nexo epidemiológico. Bueno, muchas gracias, doctora Reina Roa, directora general de salud, por compartir con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias 180 Minutos.